En Paisandú, donde se desarrollan todos los actos conmemorativos y actos honra fúnebres por la muerte de Jorge Larrañaga. Ya está por comenzar el cortejo. Daniel, adelante nuevamente. Muy bien, ya estamos instalados aquí en el cementerio central donde se va a desarrollar el sepelio del exministro del Interior, Jorge Larrañaga. Ahora, el cortejo todavía no ha partido de la empresa fúnebre, va a partir sobre las 10 de la mañana, según nos estaban indicando, lo que se ha retrasado todo, por lo que el cortejo va a estar llegando al cementerio central sobre las 11 de la mañana, al mismo tiempo que llegue también el presidente de la República, Luis Lacalle Pobo. Es de indicar que ya está la Guardia de Honor de la Escuela Nacional de Policía, como así también lo que es la banda de la Escuela Nacional de Policía, aquí en el cementerio central. Se han hecho ya presentes algunos integrantes del gobierno, como por ejemplo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que declinó a hacer comentarios, ya dijo que había hablado ayer. Le preguntábamos fuera de micrófono acerca de la situación que se ha generado, que ustedes comentaban de las aglomeraciones en el Palacio Legislativo. No quiso formular comentarios, solamente dijo, es un tema del Palacio Legislativo. Yo entré al Palacio y salí enseguida. Es una conducta personal de cada uno de los que participaron del velatorio del doctor Jorge Larañaga allí en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Ya hablé ayer, no quiero volver a hablar hoy, me señalaba. También estuvimos hablando con algunos jefes de policía, que si bien han manifestado el apoyo que han recibido del Ministro del Interior, bueno, cuando lo fuimos a convocar hoy para poder hablar acerca de la figura del doctor Jorge Larañaga, bueno, declinaron también a hacer comentarios, por el momento declinaron a hacer comentarios en los micrófonos de Canal 12. Por ahora no van a hacer comentarios, sí, lo han hecho a través de los medios escritos, han formulado algunos comentarios a través de los medios escritos, pero bueno, por ahora no hay comentarios desde los integrantes de la Jefatura de Policía de todo el país que se han dado cita aquí. Hemos hablado también con el Intendente de Canelones, Llamando Orsi, que se vino desde Canelones con el propósito de saludar a Jorge Larrañaga y recordaba alguna anécdota del Ministro del Interior. Cada vez que Larrañaga iba a cruzar el departamento de Canelones, lo llamaba por teléfono a Llamando Orsi para pedirle permiso, ¿no? Y señalaba Orsi de que por más diferencias que existieran, por más diferencias que existieran, siempre había esa situación de cercanía, de cercanía con el doctor Jorge Larrañaga, básicamente resaltando ese hombre del interior profundo, ¿no? Y de alguna manera señalaba el acercamiento que tenía, sobre todo con los intendentes municipales, ¿no? Con los intendentes de los distintos departamentos. Al haber ocupado ese cargo, lo hacía más cercano a los intendentes y también al Congreso de Intendentes. Aquí se está esperando entonces la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del Ministro del Interior interino, Javier García, y bueno, otros integrantes del Gobierno. Paulatinamente se va a ir cumpliendo con el cortejo por distintas calles de la capital departamental hasta llegar aquí al Cementerio Central sobre las 11 de la mañana. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este completo informe durante toda la mañana aquí en Desayunos Informales. Estaremos atentos, obviamente, a todo lo que ocurra allí en Paisandú y tendrán toda la información en Telemundo Mediodía y Telemundo Central. Gracias, Daniel. Nos reencontramos más adelante. Hasta luego. Bueno, un placer. Gracias, Daniel. Bueno, se está esperando entonces, como decía Daniel, la llegada del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que iba partida desde la base aérea número 1, acompañado de Javier García, allí a Paisandú, el Cementerio Central, para participar del sepelio de esta última despedida a Jorge Larañaga. Van a tener toda la información también en vivo desde Paisandú con Daniel León en la segunda mañana de Desayunos Informales. Y con ellos, con nuestros compañeros, los dejamos precisamente, chiquilines. Nos vemos mañana. Hasta mañana.